Música Después de la literatura popular, por ejemplo, los superhéroes, lo decía la señorita Vicario, el Batman es de ese marco capitalista, en general los superhéroes los hay de izquierda, Superman es muy de izquierda, por ejemplo, y Spiderman es el superhéroe de izquierda, por ejemplo. Está siempre hablando más del patrón, defendiendo al obrero, fíjese lo que dice, no es cómics, es el que más le gusta de todos, Batman es Sankap, hasta en el color del Batman lo tienes, amarillo y negro. Sankap, anarcocapitalista, es el ídolo de los anarcapitalistas, no me... ¿Qué? ¿Batman es un marcocapitalista? Quiero que soy yo. A mí me encanta el batman. A mí también. Claro, por eso, es un gran capo de potencia. Hasta tiene los colores, el color del anarcapitalismo es amarillo y negro. El amarillo es del oro y el negro del anarquismo. Y el anarquismo de izquierda es rojo y negro, rojo del comunismo y negro del anarquismo. ¿Qué? Miren el superman comunista que sale con los martillos. Lo buscan en internet, buscan el superman comunista, buscan en Google y aparece el superman con un ocio y un martillo. El superman en la Unión Soviética. Ah, pero también hay un Batman de la Unión Soviética. Y hay un Batman capitalista, porque si buscan... no les dije ayer que buscaran Batman y Mrs. Ajá. ¿Y a qué aparece allí? Porque es el personaje de Batman, con su bata allí leyendo a Mrs. No es Batman vestido de Batman, es Batman le... Es Bruce Wayne leyendo a Mrs. La acción humana leía además. Es bien gorda. Recuerden que la inspiración primera del comunista son los insectos sociales. Abejas, hormigas y termitas. Eso es lo que inspira buena parte de los... La idea de una sociedad absolutamente igual, toda jerarquizada, cada uno en su sitio y cosas por el estilo. ¿Cuál es el ideal de cómic del socialista? O un cuento. ¿Ustedes conocen a Maya, a la abeja? ¿Nunca vieron a la abeja Maya? Es alemana. Los cuentos de hadas son de derecha normalmente. Y son bastante conservadores. La literatura infantil tradicionalmente es conservadora. Anderson, por ejemplo. Fíjense en los cuentos. Nunca hay repúblicas ni cosas así. Solo hay reyes y príncipes y princesas y madrastras. Pero no hay así democracias deliberativas ni instituciones guardianas. Ni hay nada de eso así. No, es que están pensados... Los cuentos están pensados para mantener el orden. Entonces, no estoy hablando de broma. Entonces, Anderson, por ejemplo, era un monárquico danés. Los hermanos grimes eran gente de derecha que estaban en el parlamento incluso. Eran gente consciente de lo que escribían. Y aquí habían cuentos de orden. Pero para mantener los valores tradicionales. De familia, de propiedad y de gobierno. Entonces, defendían los monarquías y cosas por el estilo. Y eso se dio cuenta a un señor que se llama Valdemar Bonsels. Es un socialista alemán. Dijo, bueno, a ver, todos los cuentos de hadas son conservadores. Vamos a crear un cuento de hadas socialista. Y creó Maya la abeja. Inspirada en una abeja. Aquí no lo ven. En Europa se veía mucho. Es una producción alemana. Entonces, es una abeja allí. No sé cuánto, ¿no? Pero la abeja es el tipo de socialista. Porque todos... Primero la colmena antes que el individuo decía la abeja. Todas las abejas somos iguales. Todo hablaba como una socialista la abeja. Se ve en el libro bien.